Se ve la polva de edad Ya llega, ya llega Un canto macho saino Ya llega, ya llega Doña con a bailona Tu ya n'as, mi t'era Doña con a bailona Tu ya n'as, mi t'era Hay un chaval el paro Que no conociera Hay un canto macho saino Tu ya n'as, mi t'era Doña con a bailona Tu ya n'as, mi t'era 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 ¡Eso! ¡A ver, que es una fiesta! ¡A ver, que es una fiesta! ¡Eso! ¡A ver, que es una fiesta! ¡A ver, que es una fiesta! ¡Eso! ¡A ver!